¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy estoy grabando con la Sony ZV-1, como ustedes ya saben, y no le voy a poner la grabadora audio directamente porque me han dicho algunos que si esta cámara sirve el audio para este tipo de vídeo sin necesidad de la grabadora. Así que aquí ustedes pueden ver, mejor dicho, pueden escuchar el audio directamente de la cámara. Ahora, hace unos días tuve un problema con la Sony A6500 y el objetivo 35mm 1.8 OSS disparando a F2. Salen trepidadas. Así que lo primero que hice fue pensar en qué hice mal, ¿no? Porque obviamente yo soy de las personas que le echa la culpa al equipo ya el último, el último. Primero digo, bueno, ¿qué hice mal yo? Porque esto es una cosa electrónica que no falla y en qué fallé yo. Así que he estado buscando, buscando foros, escribí a Sony y un poco de cosas más y encontré este programa que seguramente tú no lo conoces. Y si lo conocías, déjame en los comentarios y si lo conocías, ¿por qué no lo has compartido? En fin, este es un programa, primero, totalmente gratis, como a todos nos gusta, acá en Latinoamérica, cero dólares. No lo tienes que craquear ni hackear, ninguna de esas cosas. Es gratis. Te lo descargas y lo instalas. Es de una forma muy sencilla. Nada del otro mundo. Pero, ¿a qué ayuda o para qué sirve este programa, este grandioso programa? Bueno, te dice dónde estuvo el punto de enfoque una vez tomada la fotografía. Una vez que tú tomaste la fotografía, te bajas el RAW, lo pones a la cámara, a la máquina y te dice dónde está el punto de enfoque. Ahora, algunos dirán, pero si eso ya existía. Efectivamente existía para Nikon y Sony a través de un plugin en Lightroom que tú lo puedes descargar y también es gratuito, lo instalas y te dice el punto de enfoque o la zona de enfoque para cámaras Canon y Nikon. Pero no había para Sony. Este programa es netamente para Sony. Si en verdad es para algunos modelos, no todos dicen que van a desarrollar, entraba la A6500, que es el problema que yo tenía. No está soportado, al menos hasta la grabación de este video, la A6000, lo siento. Pero podrían hacer la prueba. Ahora, ¿para qué me sirve este programa? Bueno, es muy importante para reconocer dónde estuvo el punto de enfoque al momento de disparar. En mi caso, es muy importante porque salieron las fotos trepidadas. Así que quería saber dónde estaba el punto de enfoque. Y he descubierto efectivamente que al momento de disparar, el punto de enfoque estaba en otro lado. Seguramente como la A6500 es una pantalla táctil para el enfoque y yo tenía activada esa opción, al momento de realizar la foto he disparado mal. Eso me dejaba más tranquilo porque yo soy el error. El problema se repitió cuando hice la fotografía en trípode. Y le hice con otro objetivo. Y se puede decir que más es mi preocupación porque... No solo ocurre con el 35 milímetros, sino con el 85 milímetros. Y no siempre ocurre. Ocurre siempre a F2. Así que ahí se los dejo de pronto. No sé si ustedes han tenido este problema. Yo lo voy a seguir investigando. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este programa. Que es de una manera bastante sencilla. Y después regresamos. Bien, aquí estamos en la página web. Yo les voy a dejar el link en la caja de descripción. Pero bueno, aquí está. Es un software que está aquí en alemán, pero no hay problema. Nosotros lo vamos a pasar al español. Y bueno, ahí está. Cámara Sony y Mount. Información de vistazo, la información general. Esto es lo que más me interesó a mí, que es el área de enfoque. Bueno, estadísticas. Las notas de XIF. Es muy importante para saber qué cámara es. Qué diafragma y qué ese tipo de cosas. Donde se disparó. Cámaras compatibles. Bueno, aquí tiene el A72, S2, 7R2, 7R3, S3, bla, 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 bla. A7C. Y con los modelos PCC. 6100, 6300, 400 a 6500, 6100. Este es mi problema con las 6500 por ahora. Pero yo pienso que es mi problema. O sea, yo fui el culpable. Pero estoy buscando las causas, ¿no? Se agregarán nuevos modelos lo antes posible. Por lo tanto, vale la pena echarle metazo al sitio con regularidad. Ahora, Sony a 6000, que creo que la mayoría tiene en este canal. Simplemente no se puede por ahora. Y bueno, lo descargamos. Aquí tienes preguntas frecuentes. Por si acaso tienes algún problemita. Pero bueno, ahí está. Yo ya lo bajé. Ya lo instalé, obviamente. Por eso se los quiero, pues, básicamente, compartir. ¿No? Y ahí está. A7info. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Relativamente carga, carga rápido, ¿no? Entonces ahí tenemos lo... Bueno, aquí voy a hacer una de estas fotos que yo tomé de demo. Hasta que llegara el ejecutor. Bueno, miren, aquí con esta herramienta nosotros nos damos cuenta dónde está el punto de enfoque. Mira, o dónde estuvo lo que se hizo el enfoque. Y miren, está en la falda. Por eso es que acá sale como trepidada. ¿No? También podríamos poner el tracking, dónde fue. Aquí tenemos la data principal, ¿no? Esto es muy importante. Mira, sería el número interno. El firmware que tiene. El shorter que tiene. El número de disparos. Mira, está. AC1500 está. 4850, casi nada de disparos. Es que casi esta no la uso. ¿Qué más podríamos poner aquí? Bueno, acá abajo está la cinta de datos. Acá tenemos los datos de EXIF, que es muy interesante ver con qué se le hizo. Las unidades 6500, cuándo fue lanzada, el software que tiene, el serial, cuántas imágenes se han tomado, la temperatura, cuánta estaba. Interesante, ¿no? El nivel de batería, cómo estaban. Bueno, bla, bla, bla. El artista. Aquí está, focal en 35 milímetros. En APCC. La última versión que tenía, ¿no? Distorsiones. La corrección del viñeteo a Star Auto. La distancia que yo tenía de enfoque es 5.18. Miren, esto es muy importante. Es muy importante el círculo de confusión, la hiperfocal. El modo de enfoque que yo tenía era AFS. El área de enfoque era SONIA. No tenía AFS Tracking activado. Miren lo importante. Foco Position 186. Y aquí está el Location, es decir, las coordenadas donde estaba el enfoque. No estaba con el punto flexible. Y bueno, bueno, es muy interesante la información que te da este tipo de programita. Bueno, aquí te dice la AFS que estaba en RAW, auto, bla, bla, bla. Ahora, déjenme ver algo aquí. Ya, ahí está. Creo que fue esta la que apliqué, ¿no? Déjenme ver. Es como que el software se demora un poco. Entonces, esta me sirve para mí sacar esta fotito en una nueva ventana. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí yo sí puedo hacer el zoom. Estoy haciendo el zoom con la ruedita del botón del mouse, ¿no? Central. Y miren, este es el problema que yo he tenido. Esto no hay nitidez aquí. Qué feo, ¿no? Pero, claro, está bien que no haya nitidez aquí porque el punto de enfoque me dice que estuvo por acá. Entonces, si yo me doy cuenta, el punto de enfoque está aquí y efectivamente por aquí está nítido, ¿no? Entonces, claro, aquí me doy cuenta que el error fue mío. Pero en otras pruebas que he ido realizando, miren, el punto de enfoque sigue estando aquí. El punto de enfoque, miren, acá, por ejemplo. Entonces, si yo hago esto, obviamente la cara de ella va a estar completamente movida, desenfocada, porque el punto de enfoque está acá. Ahora, yo pretendo, creo, que en ese momento, miren, ve, todo desenfocado. Miren, qué horrible esto. No, 3518. Pero, si nos damos cuenta, fácil, fácil, la persona que ve esto y entiende un poquito de fotografía, dice que la velocidad fue la que está mal, ¿no? Pero no, la velocidad no fue, porque está hecha en 1 partido por 200 a f2. Yo creo que fue el punto de enfoque que estaba mal. Por ejemplo, acá yo tengo otras que sí se ve muy bien, que fue hecha con el 50 milímetros, si mal no recuerdo. Ajá, 50 milímetros, 18 OSS. El punto de enfoque está en la cara de ella, ¿no? Mírenlo aquí. Esta cámara, la 6500, sí que tiene enfoque al ojo, pero si le pulsas un botón, y yo no le pulsa ese botón. Ok, y ahí sí, miren la nitidez, espectacular. Yo la veo súper nítida, súper, súper nítida. ¿No? Por ejemplo, acá, acá el punto de enfoque estaba aquí. Bueno, déjenme ver una que a mí me gustó mucho de esta sesión, que era esta. El punto de enfoque lo tiene casi, casi que en el ojo. Miren, esta también fue hecha con el 50 milímetros, 18, AF2, 2, a 1 partido por 200, ISO 100. Entonces, vamos a ver. Miren esa nitidez que tiene. Yo la veo súper, súper nítida. De pronto, en pantalla no la van a ver nítida porque, no sé, porque no se hace el render completamente. Pero acá, yo la veo súper nítida. Entonces, si nosotros comparamos esto. Obviamente, este programa no carga ningún perfil de color, ninguna corrección. Estos son los colores tal cual salen de la cámara. Esta que está aquí, por ejemplo, sí está el enfoque acá. Esta 1 partido por 200 está en F12 y vamos a ver. Esta sí tiene el enfoque ahí. Y me parece que esta es la... Esta está hecha con el 35 milímetros, 18. Esta es la que me da mi duda. No, si está nítida. Pero no está totalmente nítida, si se dan cuenta. Y está 1 partido por 200. Y el enfoque está aquí. ¿Se ven? Y por acá afuera, que también hicimos otra pruebita antes de que viniera. El enfoque también está aquí en la cara. 35, F35. Vamos a ver. 1 partido por 200. Es decir, aquí no me van a decir que está el doble y más del doble de los milímetros. O sea, tranquilamente yo tenía que haber disparado unos 100. Bueno, sí está nítida. Pero está algo movilita. Bueno, pero esta sí está nítida. Se pasa. Y esta tenía el punto de enfoque. Bueno, en todo caso, aquí este programa es el que yo les quería indicar. Si quieren ver dónde fue el punto de enfoque posteriormente a la foto. Aquí yo le quito. Pues este programa es gratis y se puede ir actualizando de a poco. Vamos a esperar que cargue esa. Ahora, lo que pasa también es que mi cámara, pues sí que mi cámara, mi... Bueno, aquí hay nitidez, ¿no? Acá también está nítido. Pero no tan nítido. Y eso sí me preocupa. ¡Ja! Bien, ¿qué te ha parecido este programa? Interesante. Déjame en los comentarios si está interesante, si no vale la pena. Si es una pasada de tiempo. Entraste por el título Clickbait. No te llevas nada. Bueno, de aquí. Etcétera, etcétera. Déjalo todo en los comentarios. Y dale un like. Y suscríbete. Suscríbete porque ahí en el 90% de las personas que en los videos no están suscritos. No sé. Bueno. Nos vemos pronto en un siguiente video. ¡Chau!